Profesor Antonio Eso significa que las vinculaciones pueden cambiar de acuerdo a la clasificación que han hecho anteriormente de los problemas de sistema educativo o de cualquier otro eje Entonces habríamos que esperar que ellos terminen la clasificación de los problemas y más lo que yo estaba haciendo en sistema educativo de clasificar las propuestas Sí, y lo único que ya están clasificados los problemas ya están clasificados Lo que ahí va es estamos esperando ya hoy el procedimiento de cómo lo vamos a recibir Entiendo, no sé que nada más a una persona por comisión se le va a asignar Entonces están viendo si la relatora o si la facilitadora Esas pequeñas cosas de los procedimientos que es lo que tienen Pero ya están rectados, lo único que no los hemos visto Hasta que no se defina eso Y ahora en la reunión de la UNA que siempre tenemos Entonces ahí yo me imagino que ya la coordinadora regional nos va a ilustrar más de esto y yo puedo mandarles un avance de eso que nos informaron Así es O sea que no van a ser los mismos seis que tenemos ahí ahorita a nivel nacional posiblemente Ah, ok, perfecto Entonces si es así yo espero mejor para hacer para hacer mejor los acuerdos con lo que envía el pacto porque si no no es consecuente no es consono Sí, yo creo que es lo saludable Yair y además de ello en la en la clasificación de los problemas es difícil porque al hacerlo uno asumiría imagínese que queden problemas ciudadanos fuera y que uno no lo prevea entonces la comisión tendría esa responsabilidad pero aquí la dinámica va a cambiar porque ya ellos nos van a entregar problemas y propuestas clasificadas y nuestra responsabilidad solo es en la redacción de acuerdo Ese es ese es el detalle y creo que lo que estás decidiendo es lo más saludable ¿no? Así es Así es Entonces miren dado que eh eh le voy a decir muchas comisiones han trabajado de dos formas algunas han trabajado así como se ha hecho se reparten los comisionados redactan y llevan a la comisión otras comisiones han trabajado ahí mismo redactando acuerdos o sea que si tenemos ahorita ustedes dos que van a ayudar entonces para los otros dos clúster dedicaríamos dos días o para redactar acá entre en grupo los otros acuerdos ¿ya? claro que ya tenemos los acuerdos anteriores que nos pueden ayudar como como una base para para iniciar ¿no? pero obviamente hay que conceptualizarlo a nivel nacional ¿verdad? y posiblemente surjan otras cosas nuevas ahí eh yo estuve viendo por ejemplo en el de acceso a internet que ya lo tenemos en los problemas clasificados de acuerdo a la a lo que ya se había aprobado aquí que se metieron muchas cosas que son relacionadas al internet y tecnología pero no todas no todas son del área de educación hay muchas de otros de otras áreas ¿no? o de otras de otras de otras instituciones públicas también permisito ya ya vengo dos minutitos sí mientras si me permite mire algo que yo reconozco aquí licenciada Ixela es que tanto la licenciada Ixela como doña Mayela y en general los comisionados a pesar de que nos ha tocado trabajar yo me pongo a pensar cuánto ha trabajado por ejemplo la profesora Nieves Yair etcétera la licenciada Lilia que se sumó yo haciendo el trabajo yo mido la cantidad de trabajo que han hecho ustedes entonces me siento muy muy satisfecho porque esta es una comisión que por razones funcionales no ha renunciado a su rol es decir lo funcional no ha desplazado el rol de la comisión y eso es importante en un proceso de participación ciudadana que con tal de tener un resultado no desplacemos la participación ciudadana esta comisión es un nivel de participación ciudadana importante y hemos mantenido con mucho esfuerzo la participación ciudadana de los diversos sectores que están aquí representados y que a su vez representan un conglomerado de ciudadanos entonces yo considero eso como una fortaleza siento que en eso hemos tenido éxito en el proceso de diálogo pacto bicentenario a este nivel y eso es un gran valor va a dejar una gran experiencia para la región de cómo articular procesos de participación ciudadana muchas gracias profesor antonio excelente bueno entonces miren está más fácil todavía voy así a resumir creo que nos vamos a ir más temprano menos que ustedes nos digan que quieren pero no podemos ahorita tal vez redactar acuerdos porque no tenemos las vinculaciones y como el profesor antonio va a trabajar lo que es acceso que es lo que ya tenemos entonces ustedes se han llevado los clúster más grandes déjenme decirles no por si acaso no sabían profesor antonio y ahí entonces los dos clúster que estarían quedando que los trabajaríamos a nivel de la comisión sería el de estudiantes y el de infraestructura y sabemos que más o menos cómo van a ser porque ya hemos visto esos esos temas ahí verdad entonces si el profesor antonio nos trae no puede traer los tres jueves entonces se ven los que trae él y empezaríamos a redactar acá en conjunto los otros viendo las vinculaciones entre todos y vamos entonces redactando y de repente tomamos como modelo lo que ya se ha redactado del acuerdo anterior pero obviamente verdad adaptándolo pues a lo que ahí vamos a encontrar y así entonces yo creo que podemos adelantar bastante no sé licenciada Itzela qué le parece sí creo que sí pues hay que hay que esperar que se termine la clasificación para poder entonces iniciar todos juntos así es entonces si hay alguna algún comentario alguna pregunta algo más que quieran decir de lo contrario nos iríamos tempranito hoy sí me cae bien irnos temprano porque a las once y media tenía un compromiso tengo un compromiso ok excelente a una preguntita quería ahora que veo a la profesora Lili ¿la profesora Lili va a trabajar también con Jair en esta ocasión? no se le escucha proja disculpen Jair leí en las memorias que vamos en equipo creo que eso es lo que dice en la memoria sí habíamos quedado de trabajar así que sí sí verdad Jair claro que sí no se me vaya aquí estamos listo perfecto está bien bueno entonces siendo así yo creo que hemos cubierto todos los temas en el día de hoy y agradeciéndoles muchísimo y este nos vemos el lunes perdón el jueves nos vemos el jueves en nuestra reunión pero nos vamos a estar comunicando para informarles cómo va esto si ya no lo dieron hoy si lo podemos entonces enviar en el caso de al profesor también le mandaríamos la nueva la nueva clasificación lo único que convendría más si se va con lo que ya está clasificado profesor Antonio ok porque ya la licenciada Isela trabajó en esos 3500 problemas ya los vinculó al Excel ven si usted dice que eso no pero quiero la clasificación que nos van a dar entonces ella tendría que volver a trabajar en eso y es como más tiempo que ella tendría que ajá lo que haría es que me envíen las dos y solo si hay algo que noto que es extraordinario que no no es conveniente yo les diría a ustedes de lo contrario si no afecta seguiría con la clasificación que ya me han entregado ok entonces le agradezco a las dos mire hemos terminado esta etapa y yo me imagino si nosotros hemos trabajado usted como como moderadora y la licenciada Isela como relatora yo no me quiero imaginar el montón de trabajo que han tenido y en parte a eso se debe el éxito de la comisión hasta el momento así que muchas gracias a ambas y también a los comisionados gracias muchas gracias a todos un abrazo inmenso que pasen muy bien y ahí seguimos entonces en contacto saludos hasta luego saludos hasta luego hasta luego bendiciones hasta luego profa Nieves licenciada Isela de repente podemos conversar ¿verdad? así fuera del ok licenciada Isela ahí tengo pendiente yo ¡Gracias!